Y después de un lindo noviazgo, fíjense que los que ya tienen fecha para boda son Monserrat Contreras y Alan Notario Cruz. Así es, agárrense porque el próximo 19 de agosto va a haber boda. Se va a llevar a cabo en la iglesia de Santa Rita de Casia. Y bueno, pues en honor a este evento, todas sus amigas y familiares se reunieron para una linda despedida de soltera. Monserrat estuvo muy feliz escuchando los consejos de todas para su nueva vida en matrimonio. Yo te invito para que no te pierdas ningún detalle a través de marefm.com o nuestro canal de YouTube, GB Magazine. Y si nos escuchas, bueno, pues te quedas con los verdaderos clásicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!